... ¡No, no, 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 no! Acá, ahí. ¡Vamá! ¡Vamá! Arriba, mira, no va a hacer a Dios también. ¡Vamos, nos sigamos, me desgobré! ¡Mamá! ¡Ana, maní, me desgobré! ¡Mancho! ¡Gabria! ¡Vámonos a la cara! ¡Gabria! ¡Vámonos a la cara! ¡Vámonos a la cara! ¡Vámonos a la cara! ¡Vámonos a la cara! ¡Gabria! ¡Vámonos a la cara! ¡Vámonos a la cara! y nos mantendrán como quien es que yo y te bendiga si ha sido mi vida ¡Buen saludos! Esa pandemia se sube mucho, pobre de puta Chico de lindos, pobre de lindos Quien es el gran de lindas, siempre tiene que vivir con nosotros El jugano, atento por su encuentro ¡Buen saludos! 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 el poder de mi amor, como tu mujer, el poder de mi amor, con la vida y con tu familia, con la vida y con tu familia. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!